Música Primera Animal Tom, Profundos Construcción Refugio para Animales que habitan en la calle y no tienen ninguna protección el próximo domingo 30 de agosto en el Parque Camilo Torres. La iniciativa nace a raíz de la problemática que tenemos en nuestra ciudad, que nos atañe a todos de los animales que hay desprotegidos, maltratados en la calle, que nadie los ayuda, que nadie los protege y que a la vez generan un problema de salubridad que afecta a la ciudadanía. El presupuesto total de la obra es de 250 millones de pesos porque afortunadamente y gracias a un buen corazón tenemos ya el lote. El objetivo de este Animal Tom es liderar y realizar el proyecto liderado por los defensores animalistas de Barranca Bermeja en la construcción de un hogar para estos animales indefensos. Nosotros tenemos una página en el Facebook que se llama Defensores Animalistas, ahí pueden ingresar, tenemos ahí el número de la cuenta de ahorros y a la vez también los datos de los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y estamos generando unas cartas a las personas naturales y jurídicas que nos quieran hacer un aporte mensual de 20 mil pesos para contribuir ya al sostenimiento del refugio como tal. En esta actividad también se llevará a cabo jornada de vacunación y desparasitación de caninos. ¡Gracias!